Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora vamos a ver la clase número 21 del curso inglés extremo, verb have, verbo have, verbo tener. Este verbo tiene dos significados en inglés, significa tener y también significa haber. Ahorita de haber no les voy a mostrar nada porque no quiero que se confundan. Su uso como haber es más avanzado y lo vamos a ver después. Ahora solamente concéntrense, esta es la clase número 21, concéntrense en have, como tener. Vamos a conjugarlo, como tener. Este verbo es muy importante, es un verbo irregular y es uno de los más irregulares en lo que es el inglés. ¿Por qué? Porque cambia según el pronombre. ¿Se acuerdan del verbo to be? Ok, verbo to be es el más irregular de todos. Este más o menos como que le sigue. I have, yo tengo. ¿Sí? Pero cuando decimos he, she o it, no se dice have, sino has. No has, con J no. Sino como cuando nosotros pronunciamos una H muda. Has, has. Sí, porque he visto que algunos libros incluso de inglés tienen la pronunciación como con J, has. Y no es has, es has. Has. Como una H muda, como la de nosotros en español. Cuando cambia a we, you y they, también vuelve a ser have. Solamente estas, que son las terceras personas, ¿sí? Del singular, aquí es has. Vamos a ponerle aquí, terceras personas. Ok, esto es muy importante, recuerda siempre. Have, has, have. I have, yo tengo. He has, él tiene. She has, ella tiene. It has, eso tiene. We have, tenemos. You have, ustedes tienen. O tú tienes. They have, ellos tienen. Ok, ¿qué tenemos o qué tienen? Vamos a poner un objeto directo. Vamos a colocar, por ejemplo, que sea para todos. Que sea para todos los pronombres. Vamos a poner un objeto directo, un complemento que sea. Ahora, vamos a decir. A beautiful house. Una casa bonita. A beautiful house. Bien. Hasta aquí, ya hemos conjugado en presente simple lo que es el verbo have. Recuerda, presente simple y sus reglas. Fue una clase que llamimos donde se usa don y se usa dozen. Allá vamos. A lo negativo y a la pregunta también. Aquí solamente es afirmativo. Ahora vamos a conjugarlo en negativo. En negativo, lo que vamos a hacer es... Voy a borrar estas rayitas. Para colocar el uso de don y doesn't. Para decir yo no tengo, en inglés se dice don't. I don't have. Yo no tengo. I don't have. En negativo, para he, she, it. O sea, él no tiene, ella no tiene, eso no tiene. Se usa... Doesn't. ¿Pero qué crees? Que has va a cambiar a have. Entonces, vamos a borrar la S. Have. Y ya nos quedaría have, have. He doesn't have. Él no tiene. She doesn't have. Él ya no tiene. It doesn't have. Eso no tiene. O sea, cualquier cosa de que estemos hablando. Eso. ¿Qué pasa con we? We nos queda don't have. Nosotros no tenemos. You don't have. También. Ustedes no tienen o tú no tienes. They don't have. Ellos no tienen. Solamente el cambio ocurrió aquí. Les decía o les había dicho en la clase anterior de verbos que había verbos en su forma base. ¿Sí? Primera columna. Bueno, pues have es el verbo en su forma base. Al igual que has. ¿Sí? Pero has cambia a terceras personas. En afirmativo. ¿Qué sucede? Que cuando lo metemos en negativo, que metemos doesn't, has vuelve a su forma base, que es have. ¿Sí? O sea, simplemente es el verbo sin conjugar. Eso es verbo en su forma base. Que el verbo cuando conjugamos tiene ciertos cambios, ciertas modificaciones. Pero cuando está sin conjugar, está en su forma base. ¿Ok? Entonces, esto es el uso del verbo have. En negativo. Con done y doesn't. Vamos a hacerlo pregunta. Interrogativo. Para hacerlo interrogativo, voy a eliminar esto de aquí. Y vamos a hacerlo en pregunta. Que en lugar de que diga, yo no tengo una bonita casa. Diga, ¿tengo yo una bonita casa? En pregunta. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que vamos a quitar lo que hace las oraciones negativas. Vamos a quitar el don't. Vamos a quitar el doesn't. Y vamos a quitar aquí el don't. Y vamos a poner los auxiliares. Recuerda, presente simple. Los auxiliares que nos permiten hacer preguntas. En el caso de I, es el auxiliar do. Fíjate. Es como si este don se viniese hacia acá. ¿Sí? Pero, en vez de venir como don, viene como do. ¿Ok? Lo borramos. Y ya nos queda la pregunta. Do I have a beautiful house? Tengo una casa bonita. Y le vamos a meter acá un signo de interrogación. En inglés se llama a question mark. Question mark. Do I have a beautiful house? Ok. Hasta ahí tenemos una pregunta. Tengo yo una bonita casa. Vamos con doesn't. Lo quitamos. Lo vamos a mandar para acá. Pero acá aparece como does. ¿Sí? Recuerda que el nt es la contracción de not. Not significa no. Por eso aparecía doesn't. O sea, does not. Que significa no tener. O sea, aquí no tener. ¿Qué sucedió? Does she have? Does he have? Does it have? En el caso de he, tiene él. Does she have? Tiene ella. Does it have? Eso tiene. A beautiful house. Y el mismo complemento. Ok. Y ya tenemos aquí otras tres preguntas que son las terceras personas y que en lugar de do se usa das. Recuerdenlo muy bien. Y el verbo no es has. Porque muchas personas cometen este error. Pero dicen, ah, ok, verbo tener para terceras personas es he, es she, es it. Y ponen has. Pero con el does. O sea, no. Cuando es pregunta, el verbo va en su forma base. En su forma original. Vuelve a su forma sin conjugar que es have. Does he have? Does she have? Does it have? Y, ¿qué pasa con we? Don't. Igual que acá. Este don se va a venir hacia acá, pero en la forma do. Y ahora sí tenemos. Do we have a beautiful house? Tenemos una casa bonita. Do you have a beautiful house? Tienes o tienen una casa bonita. Ustedes. Do they have a beautiful house? Ellos tienen una casa bonita. Y ya nos ha quedado conjugado. Este verbo es muy importante que lo conjuguemos en afirmativo, negativo e interrogativo. Que es justo lo que acabo de hacer. Este verbo have en inglés también se dice de otra forma. Tener. Pero en negativo. O sea, en lugar de usar don't y doesn't. Se dice, por ejemplo, no tengo idea. ¿Cómo decimos yo no tengo idea? Voy a borrar esto. Ahora ya no estoy conjugando preguntas. Simplemente voy a decir otra forma de hacer negaciones. I have no idea. No tengo idea. También se dice así. I have no idea. No tengo idea. I have no choice. No tengo elección. O sea, no tengo opción. ¿Sí? Este tipo de nouns como idea, choice. I have no money. No tengo dinero. I have no time. Es muy común que lo digamos con el no. O sea, yo tengo no dinero. Yo tengo no elección. Yo tengo no dinero. No idea. Yo tengo no tiempo. Es muy común que este tipo de nouns los digamos así. Y también se puede decir para todos estos. Por ejemplo, he. Aquí, como estamos haciéndolo afirmativo. He has no idea. He has no choice. He has no money. He has no time. Es igual. O sea, son oraciones afirmativas, pero que llevan un sentido negativo con el no. Lo mismo acá. We have no idea. Tenemos no idea. Pero se traduce como no tenemos idea. You have no choice. You have no money. You have no time. Igual. They have todo. ¿Qué sucede aquí? Que es cuando tenemos este tipo de nouns. Algunos nouns. Y también se puede decir de la manera en que ya les había explicado. Por ejemplo, con el uso de don. Y con el uso de doesn't. Y con el uso de don't. Aquí para estos. Lo podemos decir así. I have no idea. O también. I don't have. No tengo. I don't have idea. No se escucha bien. Tendremos que decir any. Aquí. I don't have any idea. No tengo ninguna idea. O sea, no tengo nada de ideas. ¿Sí? I don't have any choice. No tengo ninguna elección. Ninguna. Sí. Y de elección. O sea, ninguna forma de elegir. Bueno. Recuerda siempre. Cuando metemos el no. El enunciado se hace afirmativo. O sea, yo tengo. Y luego no. Lo demás. I have no choice. I have no idea. I have no time. I have no money. Y cuando metemos el don. O el doesn't. Quitamos este. Y es más común. Meterle any. I don't have any time. I don't have any money. He doesn't have. Cuando metemos el doesn't. Aquí usamos have. ¿Sí? Él no tiene. He doesn't have any idea. Él no tiene ninguna idea. Y si lo hacemos declarativo. O sea, afirmativo. Quitamos el doesn't. Y aquí metemos has. He has no idea. ¿Sí? She has no time. Y así sucesivamente. Bien. Amigos. Esto ha sido todo. Clase 21. Inglés extremo. Déjame un comentario aquí. Nos vemos. Nos vemos. Hasta la próxima. Compartan por favor. Adiós. 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 Gracias.